Este es TV Asset, bienvenidos porque Asset es Asset. Roberto Hidalgo les saluda en un nuevo programa que tenemos muy especial para ustedes que sé que la van a pasar lindísimo. Freddy Rojas, bienvenido. Gracias Roberto, un placer compartir con todos ustedes los premios Tauro. Lo tenemos hoy en la parte de Algrito de Puerta, las jugadas, los galardonados, los premios, las jugadas. ¿Qué pasó? Hubo momentos que se fue la luz. Es lo que le tenemos hoy en TV Asset en la parte de Algrito de Puerta, en caballos Roberto de Nobleza y Herraduras. La parte de los caballos, que es lindísima, sí señor. Hoy una mini biografía de uno de los mejores hacedores de caballos, Maynor Álvarez. Y en la parte de antaño, Freddy. Claro, no podemos dejar el pasado. Desde Isla Chira, Leónzo Medina, le dicen Guitrín, de una gran dinastía de montadores. Es lo que le tenemos preparado aquí en TV Asset. Porque Asset es Asset. A continuación, el mejor programa de corte taurino en Costa Rica, TV Asset. De todo para el jinete y su caballo. En tienda el establo en Liberia, puedes encontrarlo todo en un solo lugar. Camisas, pantalones, sombreros, botas, regalos, bisutería western, artículos para el caballo, juguetes temáticos, chaparreras, billeteras, sogas y mucho más. Visitenos kilómetro y medio al norte del semáforo en Liberia o llámenos al 2666-9122. Lo esperamos para atenderle como usted se lo merece. Empezar el día con una buena alimentación es indispensable para su fiel compañero. En Zeus Nutrición Equina lo sabemos muy bien. Por eso le ofrecemos Zeus Black, Platinum, Platinum Extra Aceite y Gold. Alimentos diseñados especialmente para suplir sus necesidades. Brindándole fortaleza y energía en sus actividades diarias. Confía en Zeus porque una buena nutrición se nota. Monteco presenta Catofos B12 más B9 El reconstituyente a base de fósforo que mejora la condición animal y optimiza la producción. La vitamina B9 previene las anemias y evita las anomalías genéticas. Y la B12 regula el metabolismo y la formación de glóbulos rojos. Ideal para trastornos reproductivos y mejorar el rendimiento muscular general en sus animales. Distribuye Monteco, líderes en salud animal para Costa Rica. Para que su pescado sí sepa a pescado. Aceite vegetal en su punto. Es fuente natural de omega 3 y 6. No contiene grasas trans ni colesterol. Aceite vegetal en su punto. Por primera vez en Rancho Río Nozara o Hancha Guanacaste. Sábado 26 de noviembre, 6 de la tarde. Las cuatro agrupaciones de FUTAC Fusión Taurina Costa Bricense. Presentes en un gran evento. Haced la selección, los nicoyanos y los cañeros en un evento que usted no debe perderse. Un show completo de espectáculo y animación. Te esperamos el sábado 26 de noviembre, 6 de la tarde en Rancho Río Nozara o Hancha Guanacaste. Juntos por una noble causa, la novena edición del evento de Beneficencia. Vuelve el evento a Palmares a beneficio de la Cruz Roja de Palmares y el Centro de Atención de Discapacitados Caipas de San Ramón. Recuerde, 3 de diciembre, 6 de la tarde, 6 agrupaciones, 12 toros de monta, toros al cacho, sorpresas, regalos y muchísimo más. En el noveno evento de Beneficencia en Palmares. Recuerde, 3 de diciembre, 6 de la tarde. Y estas son nuestras próximas fechas. 20 de noviembre, 3 Esquinas de la Fortuna de San Carlos. 26 de noviembre, Centro Turístico Río Nozara o Hancha Guanacaste. 27 de noviembre, Espectacular Ciudad Cortés de Osa. 3 de diciembre, Evento de Beneficencia en Palmares. 5 de diciembre, Quebrada Onda de Nicoya. Nos vamos hasta el 17 de diciembre, Jesús María de San Mateo Borotina. 18 de diciembre, Belén de Nicoya. 25 de diciembre, San Miguel de Cañas. Bueno y ya la continuación, lo que fueron los premios Tauro. Mejor escenario, mejor barrera, mejor sonido. Y qué forma de iniciar un evento élite ya a nivel nacional, amigo televidente. Por ahí vemos a la gente de la Cámara de Canarios de San Carlos, a Manolo. Ahí vemos a Valentín Jiménez. También vemos a Rafa Galagarza, Federico Carrillo. A la gente de Sonido 3. Ahí los tenemos al Profe Galagarza. Producción, el bombero también, que gana por segundo año también el premio a Mejor Sonido de Costa Rica. Un gran evento, una felicitación a los organizadores, a Cholo. Ahí vemos a los lazadores, José Antonio Álvarez. También va a venir Yadira Rieta, acompañado de su hija. Como lo decíamos, un espectacular evento a la parte de premiación, llenazo a reventar para Freddy, para toda la gente de lo que es la organización de premio Tauro. Y por supuesto, ahí está mi persona. Ya vamos a recibir el premio a la Mejor Agrupación de Costa Rica y al Mejor Programa de Costa Rica también. En TV Aset ya es una nueva modalidad donde vamos a ver muchísimas sorpresas durante todo un año también. Y desde ya, empezando a participar en lo que son los premios Tauro 2017, nuestro campeón de Aset, Brian Andrés Murillo Artav. Y ahí tenemos a Muñeco, que viene a recoger el premio al Mejor Montador de Costa Rica. Nuestro número de teléfono lo tenemos en pantalla, 24-52-2203. Nuestro Facebook, nuestro WhatsApp, ahí está el número de teléfono. Si le gustan las imágenes, si le gusta el programa como se está pasando, recuerde darnos su opinión. Carlos Roberto Araya Paniagua, también un ex campeón de Aset, campeón de Sensación Taurina. Va a recoger su premio. Ediver Moraga Toruño, ahí lo tenemos del grupo Los Nicoyanos. Giancarlo Cisneros, también los montadores rústicos, los mejores. Mejor Montador Americano, qué gusto y qué placer presentar a Leito Hidalgo, el hijo de mi compañero de Roberto. Ahí tenemos a Leo, una gran participación allá en Guatemala. Un muchacho sumamente humilde y que tiene muchísimas virtudes en la monta americana. Y bien merecido y bien otorgado el premio a Mejor Montador Americano de Costa Rica. Y con su participación internacional, ahí lo tenemos a Leonardo Hidalgo. Don Gerardo Arguello, qué placer, directivo de Aset de Costa Rica. Y viene a recoger el premio de la agrupación como Mejor Grupo de Costa Rica. Una junta directiva que trabaja durante todo un año, una oficina completamente activa. Pensando en ustedes, amigo televidente, en usted, asociación, en usted, dirigente. Y lo hacemos con muchísimo cariño. Ahí tenemos la parte de Don Gerardo Arguello. Viene la parte también de Sensación Taurina, Guille y Carlina también que recogen su premio como Mejor Agrupación también de Costa Rica. Aliados y muy, muy unidos con Aset también. Bueno y seguimos. Mejor cuidador, mejor improvisado, cuidador americano y, por supuesto, mejor baquetero. Ahí tenemos a Giovanni Díaz del grupo Los Cañeros recogiendo su premio. Su segundo premio consecutivo para Giovanni Díaz. Derrick Mendoza, el famosísimo copero que se fue con un atuendo completamente diferente. Lo vacilamos mucho ahí. Aquí tenemos a Eric Arias también, un gran, un gran amigo. Narrador, mejores narradores, mejor narrador rústico. Por supuesto, un placer presentar al compañero Luis Roberto Hidalgo Rodríguez, que recibe el premio de los notables como Mejor Narrador de Costa Rica. Y un premio muy, muy merecido, una tremenda trayectoria y una carrera dedicada completamente a las comunidades, a los toros y a todo lo que concierne a esta bella actividad. Ahí tenemos el reconocimiento para toda la gente. La gente de FUTAC, de FETEC, más bien, perdón, son los que hacen entrega. Alonso Alvarado, Marvin, eran los moderadores del evento. Y también otro ícono narrador, Jorge Arturo González Quesada Cañero. Ahí lo tenemos. Recibe el premio de la afición como Mejor Narrador de Costa Rica. Creo que esos dos premios muy, muy bien otorgados, muy, muy bien posicionados, el nombre de Cañero, el nombre de Roberto. Y aquí tenemos a Hugo Moraga, su primer año y ya gana el premio a Mejor Narrador Rústico a nivel nacional. Felicidades a Hugo que se desarrolló allá en la parte de la bajura. Toro después la fija y Mejor Toro Rústico. Dos categorías sumamente difíciles y, por supuesto, vemos a Douglas Vargas de Hacienda Los Cocodrilos con una trayectoria increíble. Ese chambacú es de los toros espectaculares, de los toros que desearíamos, los que andamos en esto, que hayan bastantes toros. Aquí tenemos a lo que es el loro también de Ganadería Bejuco. Un toro de una persona sumamente humilde. Miguel Cortés y su hijo reciben el premio de la afición como Mejor Toro de Costa Rica. Un tremendo toro y que es de los nuevos. Mejor ganadería después la fija. Mejor ganadería casta y mejor ganadería estilo rústico. Y aquí tenemos el Esquipulitas de Hacienda Nueva Esperanza. La gente de la ganadería y con este niño también que me sorprende siempre que le den participación a toda la gente especial. Carlitos Rodríguez y su familia también que vienen a recoger el premio del bandido de Hacienda El Puyego. También un tremendo toro. Esos dos toros, el Esquipulitas y el bandido. Toro fuera de serie. Y Hacienda La Montaña de Joel Cepeda. Omar Cepeda en representación de Doña Tina, de Don Joel y de toda la gente de Hacienda La Montaña. Premio oro. Un esfuerzo increíble para la compra de toros de monta. Doña Emilce y toda la gente de Ganadería 3X en representación de la familia Barca Fuentes. Y recogiendo su premio como ganadería de casta. Aquí tenemos Martín Vallejos Zúñiga. Un gran premio y yo sé que a quien se lo va a dedicar a su padre y a su madre Jack en el cielo. Mejor barrilera y mejor participante de rodeo. Por supuesto Pamela Salas. Una gran trayectoria en lo que son los barriles y una participación increíble. Felicidades Pamela. También hubo reconocimientos para los programas, para las diferentes gentes que nos informan sobre los toros. Ahí tenemos a BCM de parte de Panamá y a un gran amigo, a Gilbert López del lado de Nicaragua. Freddy González por parte de Costa Rica, por parte de Premio Tauro. También una gran persona, una persona sumamente humilde. Y el cual ahí recibe su premio de parte de la organización de Resolve TV. Ahí la parte del protocolo también. Ya entregado los premios, ya entregado todo esto. Los ganaderos se despiden en un show de luces increíble. En un llenazo espectacular. Eso habla muy bien de la organización. Eso habla muy bien de lo que son los premios Tauro. Y eso habla muy bien de la actividad en general. Por muchísimas razones, los toros son la segunda fuerza a nivel nacional. Tuvimos exhibición de caballos. Y claro, aquí vemos la nieta de Héctor Arroyo. En este espectacular caballo indio del Arroyo, creo que es que se llama. Increíble. Fabián González, que ya Fabiancito no necesita presentación. También otro de los grandes. Uno de los pequeños montadores, pero de los que ya se consolida, se posiciona. Como uno de los mejores a nivel nacional. Ahí lo tenemos y también a su padre. Les recuerdo a Santa Paula, la venta de caballos al 8377-7779. Lo más selecto del caballo costarricense de paso. Por supuesto, es parte de lo que se presentó en los premios Tauro a nivel nacional. Seguimos con las imágenes, seguimos con la presentación de los premios Tauro. Y una gran participación también tuvimos por parte de un caballazo. Ahí lo tenemos al sedutor de J.C. Salazar. Un caballo que ganó un título jalado. Ganó ya en proceso de doma, me parece, por ahí. Y Hacienda Santa Paula también, que no podía faltar en los premios Tauro. Una de las principales ganaderías del caballo costarricense de paso. Es lo que se vivió en los previos al evento, en lo previo a lo que eran los toros. Y un evento muy, muy variado, de muchísimas emociones y que la gente lo disfrutó al máximo. Bueno, nos vamos a la acción. La exhibición de la monta rústica. Ediver Moraga en este torazo de Hacienda El Bosque, de nombre El Enamorado. Ahí lo tenemos, a una mano el jinete. Bien mecatea, doble vuelta. Y ese toro, créanme amigo televidente, es espectacular. Lo vemos sin berijera. Vean la forma como el toro patea atrás, como el toro se define a la tanda de redonderas. Y muy, muy alabado. Una gran jugada por Ediver Moraga, una persona increíble. Y también el campeón del grupo Los Nicoyanos. Ahí lo tenemos, mientras que les recuerdo, la venta de pacas en Hacienda Playa Hermosa, al 2643-7363. Espectacular la monta y qué lindo toro. Leo Hidalgo, en el tornado de Rancho J.C. Salazar también. La monta americana también tuvo participación. Muchísimos problemas. Y aquí el toro sale al lado contrario. Ahí lo vemos donde el toro hace el envión para abrir la puerta. Les recuerdo, está la batería Beto Murillo en las juntas de Avangares. Ahí está el número de teléfono en pantalla. Al 8353-1112. Y el agradecimiento para Beto Murillo por tantas atenciones. Es un gran amigo. Y él mismo, talabartería, los invita al tope de las juntas el próximo 11 de diciembre. Bueno, y después de ver... Ganadería Chinchilla, experiencia y calidad que encaminan al éxito. A la orden de organizadores de eventos taurinos. Únicos en el país con redondeles portátiles seguros, de fácil instalación, sin perforar la tierra y con gran capacidad para 2.000 y hasta 4.000 personas. Toros bravos, toros para monta, lazadores, montadores y toreros y todo para la organización de espectáculos taurinos. Llámenos. Ganadería Chinchilla, experiencia y calidad que encaminan al éxito. El teléfono 2230-0136. Señor ganadero, Carnes al Gris le ofrece las mejores alternativas para vender su ganado al negociar en su finca, evitando comisiones e intermediarios, pagando mejores precios por calidad, con condiciones superiores al no tener que llevarlos a centros de comercio. Para vender su ganado, consulte las opciones que le da Carnes al Gris a los teléfonos 2226-6633, 2226-5690. Carnes al Gris, el proceso completo de los manjares de la carne. Pizza Ranch es la pizza de los vaqueros. Deliciosa pizza, lasaña, calzone y los originales Breast It's Ranch. Venga a Pizza Ranch, le esperamos 125 a estas deliciosas en carros para que pruebe nuestro nuevo producto, pizza de pollo. Por la compra de cualquier pizza de tamaño jumbo, le regalamos una Coca-Cola retornable. Pizza Ranch, la pizza de los vaqueros. Megatrópico, alimentos balanceados, 5 estrellas para sus animales. Para cerdos. Para gallinas ponedoras. Para pollos de engorde. Para ganado vacuno. Para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Haced siempre un paso adelante. Monteco presenta Catofos B12 más B9, el reconstituyente a base de fósforo que mejora la condición animal y optimiza la producción. La vitamina B9 previene las anemias y evita las anomalías genéticas. Y la B12 regula el metabolismo y la formación de glóbulos rojos. Ideal para trastornos reproductivos y mejorar el rendimiento muscular general en sus animales. Distribuye Monteco, líderes en salud animal para Costa Rica. Empezar el día con una buena alimentación es indispensable para su fiel compañero. En Zeus Nutrición Equina lo sabemos muy bien. Por eso le ofrecemos Zeus Black, Platinum, Platinum Extra Aceite y Gold. Alimentos diseñados especialmente para suplir sus necesidades, brindándole fortaleza y energía en sus actividades diarias. Confía en Zeus porque una buena nutrición se nota. Primera Feria del Caballo Ateniense, 12 y 13 de noviembre, 10 de la mañana en adelante. Redondel de Sabana Larga de Atenas. Show y exhibiciones de los mejores caballos del cantón. Te esperamos. El grupo Los Cañeros ahora en diciembre. 3 de diciembre, Huagazes. 10 de diciembre, las Juntas de Avangares. Grupo Los Nicoyanos, 20 de noviembre, Corralillo de Nicoya en una espectacular apertura de campeonato. 3 de diciembre, también en un gran evento. Bueno y estas son las fechas. Putac Fusión Taurina Costa Ricense se los recuerda aquí TVAZ. Grupo Los Cañeros, 3 de diciembre, en Bagaces. 10 de diciembre, las Juntas de Avangares. Grupo Los Nicoyanos, 20 de noviembre, Corralillo de Nicoya en una espectacular evento. El 3 de diciembre estará en Quebrada Onda de Nicoya. Grupo La Selección, 20 de noviembre, Aguas Claras de Upala. Y 4 de diciembre, Cañas Dulces de Liberia con Hacienda La Montaña. Bueno y nos vamos a la segunda parte. La ronda corta, Brian Valerín que se monta en el asteroide de Ronald Arauz. Ahí lo tenemos, Hacienda Las Lajas desde Nicaragua, desde Chontales viajó este pardo cuerniabierto. Ahí lo tenemos, un toro que se traslada más de 6 horas en carro. Eso también afecta mucho al toro. Hubo algunos inconvenientes ahí, bien por Brian Valerín. Ahí tenemos la parte de los comentarios de lo que es ACED. Ahí tenemos el número de teléfono. Carlos Roberto Araya Paniagua en el temible de Brisas del Bosque. Por parte de Sensación Taurina en los premios Tauro. Esto es TVACED. Y ahí tenemos a este toro, el temible. Sí lo hemos visto desarrollar jugadas más en corto. Es un toro muy, muy bravo. Eso tal vez le afecte. Y no le presenta problemas a Cali que en las últimas veces no ha tenido suerte. Brian Murillo en el pañuelo de Hacienda La Montaña. Ahí lo tenemos en este toro pardo que ha hecho grandes jugadas. Y aquí los primeros 8 segundos bien sentado, bien posicionado. Brian Andrés Murillo Artavia, el actual campeón de ACED de Costa Rica. Ahí lo tenemos y esto es los premios Tauro en TVACED para que usted no se lo pierda. Ahí tenemos la repetición de la jugada donde sale el toro, donde cambia contra la puerta. Está en inmejorables condiciones este toro, el pañuelo. Qué bien está el toro, lo vemos por el brillo del pelo, por la condición corporal y por el tipo de juego. Un toro de aceite en su punto, por supuesto. El aceite que no le cambia el sabor a sus comidas, que no contiene colesterol. Y por supuesto que sí contiene omega 3 y omega 6, que son las grasas saludables. Ahí lo tenemos al pañuelo en esa jugada. Y a Jupitas Randal Álvarez con el lazo para llevárselo a los corrales de descanso. Justo Narváez viene desde Nicaragua, se va a montar en el super cool de los hijos de Juan Vicente Herrera. En un toro todo potencia, en un toro todo lucidez. Ahí lo tenemos. Sí, hay que decir las cosas como son. El toro se ve confundido por la luz que pegaba en la puerta y eso lo distrae, eso lo confunde. Si vemos el toro, cambia completamente la dirección. Aquella luz que está en la puerta, creo que también influyó a la hora de la jugada de algunos toros. Y vemos aquí como el toro se aparta, como se recuesta contra las reglas. El toro está trabado, no le presenta problemas a un gran jinete como lo es Justo Narváez, el pollo. Les recuerdo la Feria Corralillo de Nicoya del 19 al 21 de noviembre y el domingo 20 a la apertura del campeonato número 6 del Grupo Los Nicoyanos. Para Reuner, para Mauricio, para toda la gente del Grupo Los Nicoyanos, la mayor de las suertes. Y por supuesto, parte importante también en la nueva incorporación a Futak Fusión Taurina-Costalicense. Estamos presentando los premios Tauro y ahí está el super cool de los hijos de Juan Vicente Herrera. Y va a venirse el siguiente toro cuando llega ese tremendo lazo. Ahí lo tenemos, se va a venir Kevin Morales Beita, machón. Y se va a venir en este contrabando de Rancho Cortés. Ahí lo tenemos definido el toro. Siempre Rancho Cortés manteniendo los toros, manteniendo esta dinastía de toros excelentes. Y aquí se termina quitando a machón. Ahí tenemos la repetición cuando sale el toro volcado completamente. Una gran jugada. Les recuerdo, está la batería Beto Murillo en la junta de Avangares. 8-3-52, 11-12, fajas, billeteras, monturas, cualquier cosa se la hacemos. Aquí tenemos Alfredo Mora en el Rebelde de Rancho Rionosara. Allá desde Ojancha, Guanacaste, se venía este toro. Y ahí lo tenemos trabado un poco en las primeras de tanteo. Aquí se va Pequis de medio lado, pierde la vertical. Y se lo termina quitando este tremendo toro de nombre. El Rebelde de Rancho Rionosara. Ahí lo tenemos en la repetición. Y bien por la ganadería. Les recuerdo, aceite en su punto. El que no le cambie el sabor a sus comidas. El que continúa Omega 3 y Omega 6. Y los adquiere usted en cualquier punto de venta. Y si no, pídalo por supuesto. Ahí tenemos la parte final de este lindo toro de nombre El Rebelde. Y José Antonio Álvarez con ese volantín que se lo lleva espectacular. Sumamente sencillo hace ver estos lazos. El Tarde Alegre de haciendo los cocodrilos lo va a montar Jorge Cordoncillo. Vamos a ver al famosísimo Cuilo. Y ahí lo tenemos. Vamos a hacer esta Tarde Alegre. Cambia contra la puerta. Levantado. Martillea al toro de muy buena forma. Y Cuilo bien sentado. Bien posicionado en los lomos del toro. No le presenta problemas. Y hace una gran jugada en los premios Tauro 2016. Recuerde, Megatrópico. Ahí lo tenemos. Es un concentrado líder a nivel nacional. 22.00-0505 es el número de teléfono de Megatrópico. Concentrados. Cinco estrellas para sus animales. Ahí tenemos la repetición de la jugada. Ahí tenemos a Cuilo. Cómo levanta esa mano. Cómo se estira el montador. Y cómo va el compás de la jugada. Ahí lo paletea. Ahí lo ladea el toro. Ahí se da la jugada. Ahí hay muchísima lucha entre un toro y un montador. Pero sale bien librado Cuilo en esta jugada. En el Tarde Alegre. De los grandes amigos de Hacienda. Los cocodrilos de Roberto. De Gustavo. De Douglas. Y de muchísima gente que tiene que ver Rick y Berrocal. Hay muchísima gente. Target también que está por ahí. Y todo un gran equipo de trabajo en Hacienda Los Cocodrilos. La parte final de la jugada del famosísimo Cuilo. Ahí lo tenemos en el Tarde Alegre. Y qué lindo toro. ¿Verdad? Qué bien juega, amigo televidente. Estamos presentando los Premios Tauro 2016. Y ahí tenemos a ese Premio Tauro con un rebote a la inversa. Y qué lazo sancarleño fuera de serie. En ese llenazo, mi hermano, te viniste a lucir. El coco de J.C. Salazar lo va a montar Uriel Víquez. Ahí tenemos a este toro de televisión. Que sale trabado completamente. Se arrecuesta a las reglas. No le presenta problemas a Uriel Víquez del grupo Sensación Taurina. Ahí lo tenemos. Ya más desmejorado el toro en cuanto a potencia. En cuanto a definición. Y Uriel bien sentado. Ya la parte final ya no cuenta aquí. Rendido como se dice popularmente el toro. Despega contra las reglas. Ahí tenemos la repetición de la jugada. Donde sale el toro. Bien en esos primeros brincos. Pero aquí el toro se estrella contra las reglas. Se confunde un poco el toro. Y eso le da, obviamente, muchísimas ventajas al montador. ¿Por qué? Porque el toro no le presenta problemas. No le presenta potencia. No le presenta altura de juego. Catofos, recuerde, B9 y B12. Es el multireconstituyente de base de fósforo. Yo lo uso en mis animales. Y créanme, sí funciona. Está en cualquier farmacia veterinaria del país. Y es muy sencillo. Usted va y dice, necesito Catofos, B9 y B12. Pero el que distribuye Monteco, que ese es el original. Y es el que realmente funciona. Recuerde, Monteco, líder en salud animal. La parte final del coco de J.C. Salazar. Olman, el negro Jara. Se va a venir ahora en el pinolito de Rancho Cortés. Y aquí tenemos a este otro toro. Pardo, cuerniabierto, agachado. El toro de sus pitones. Bien por Olman Jara. Bien sentado. Y bien el pinolito en las primeras. En los primeros ocho segundos. Hace una gran jugada. Y le da validez al negro Jara para obtener puntos. Para montarse en una segunda ocasión. Y desarrollar a la postre un gran jugador. Gracias. Y le da validez al negro Jara. Viene mi linda Costa Rica. Qué maneras de sentarse, Huguito. Qué maneras de hacer ver muy sencillo. De ver muy, muy fácil la monta de toros. El actual campeón de zapote. Que ya también está calentando ese ambiente taurino. Allá de fin de año. Aquí tenemos la repetición. Gracias. 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 505. El número de teléfono. Como lo decíamos. Sabemos a Brandon. Nieto de Hugo. Hijo de Edgar. De toda la familia. Uno ganadería. Brisas del bosque. Y el otro ganadería. El bosque. Por supuesto. Uriel Víquez. En el desvelo de Hacienda La Montaña. Amigo televidente. Se le para el pelo a uno. De ver un toro de esta calidad. Felicidades. Doña Tina. Omar. Don Joel. Vean un toro de potencia. Un toro de televisión. Que usted. No. Lo puede olvidar. Ese nombre. El desvelo. Hasta el nombre. Le va a este tremendo toro. Desde la salida. Con potencia. Lo paletea Uriel. Y aquí. En esta. De esta forma. Se lo termina quitando. De forma espectacular. Recuerde la exhibición. De caballos. En la Feria Parroquial de Cañas. Cañas. Lo esperamos. Con una gran exhibición. El próximo. Veintisiete. De noviembre. En un gran evento. Allá. En Cañas. Y Jorge Cordoncillo. Se va a sentar. En el toro premio. Tauro. En el chambacú. De hacienda. Los cocodrilos. Y ahí lo tenemos. Dos brincos. El cambio. Se le va a la escuela. Y le dice. Papito. Aquí. No más. Es un fuera de serie. Este toro. Por la cantidad de veces. Que ha votado. A los mejores de Costa Rica. Les recuerdo. La eliminatoria. El festival ranchero. 2017. Ya está presente. En Palmares. En una. Eh. Diríamos. Que fuera de serie. Una. Una eliminatoria. Que va a estar. De locos. Recuerde. Fecha 26 de noviembre. En el redondel de Palmares. Ahí la parte final. De este tremendo toro. De nombre. El chambacú. De hacienda. Los cocodrilos. Y créame amigo televidente. Hay chambacú. Para rato. Olman Jara. El negro Jara. Va a venir. En el cascabel. De hacienda. Las palmitas. Y aquí lo tenemos. Con esta jugada. El negro Jara. Lo hemos visto. Desarrollar una jugada. Bien posicionado. Y en un toro lucido. En un toro elegante. En un toro. Que tiene constancia. Que tiene cambios. Que tiene altura de juego. Le permite a Olman Jara. Ocupar. La primerísima posición. Según los jueces. En este evento. Premio Tauro. El montador. Premio Tauro. 2016 del evento. Es Olman. El negro Jara. Del grupo. Los nicoyanos. Felicidades. A Olman. El negro Jara. De esta forma. Desocupa. De este. Torazo. De nombre. El cascabel. Ahí viene. La repetición. Que no nos deja mentir. Ahí tenemos. Donde el toro. Patea alto. Donde el toro. Cambia. Contra la puerta. Donde el toro. Se define. En su tipo de juero. Y vemos a Olman. Hacia adelante. Bien equilibrado. Con los brazos. Una gran jugada. Y por supuesto. Un toro. Que no se le deja. De aplicar el catofos. B9. B12. Que es a base de fósforo. Que mejora la condición animal. Y la parte reproductiva. Usted lo obtiene en Monteco. O en cualquier farmacia veterinaria. De todo el país. La parte final. De Olman. El negro jara. En el cascabel. De Hacienda. Las palmitas. Esto es. Premio Tauro. Esto es. TVACED. Para todos ustedes. Amigo televidente. De muy buena forma. Se desarrollaron los premios Tauro. Y de muy buena forma. Ahí vemos a Frank Castro. Y a Giovanni Díaz. De lo mejorcito. En Costa Rica. En lo que es. Defensa de montadores. Y de quitar toros. También ahí tenemos a Flaco. Un gran amigo. Recuerda el Facebook. ACETCR88232737. Es el número de teléfono. De nuestro WhatsApp. Y si quieres revivir las incidencias. En ACETCR. Nuestro número de teléfono. 2452-2203. Ahí tenemos la parte final. De los premios Tauro. La historia de un gran entrenador de caballos. ¡Mainor Álvarez! Después de nuestros patrocinadores. Carnes al Gris. El proceso completo de los manjares de la carne. En nuestra empresa cada corte es seleccionado por expertos. De forma que llegue a su destino para ser aprovechado de la mejor manera. Nuestro rol va desde la compra en la finca hasta nuestra planta de deshuesa, empaque y trasiego. Y del traslado de nuestros clientes gracias a una flotilla de camiones. Carnes al Gris. Lo mejor en res y cerdo. Y ahora innovando con carne de búfalo. Visitenos en Paso Ancho, teléfono 2226-6633, 2226-5690. Para que su pescado sí sepa a pescado, aceite vegetal en su punto. Es fuente natural de omega 3 y 6. No contiene grasas trans, ni colesterol. Aceite vegetal en su punto. Aceite de Costa Rica, rompiendo barrera. Santa Paula, en Cañas Guanacaste. Desde 1963, lo más selecto del caballo costarricense de Paso. Santa Paula, raza, movimientos, temperamento, silla y nobleza. Venta de potros, potrancas y yeguas. Linaje y descendencia del Janitzio. Comuníquese con nosotros. Será un placer atenderle. Ganadería Chinchilla. Experiencia y calidad que encaminan al éxito. A la orden de organizadores de eventos taurinos. Únicos en el país con redondeles portátiles seguros, de fácil instalación, sin perforar la tierra y con gran capacidad para 2.000 y hasta 4.000 personas. Toros bravos, toros para monta, lazadores, montadores y toreros, y todo para la organización de espectáculos taurinos. Llámenos. Ganadería Chinchilla. Experiencia y calidad que encaminan al éxito. Teléfono 2230-0136. Cada trozo de tierra es sagrado para mi pueblo. Somos una marca que va de la mano con los ganaderos. Rancho Alfa S.A. La alternativa genética en producción. Ganado Brahman Gris Puro. Producimos 100% ganado de carne. En nuestra finca, con nuestros bosques y animales, alimentamos el espíritu. Estamos en Santa Fe de Aguasarcas, Yucatán de Pital, Pueblo Nuevo de la Virgen y San Ramón de Sarapiquí. Rancho Alfa S.A. Comprometidos con nuestro planeta. Desde que amanece, Alcámez es el aliado perfecto para mi finca. Los productos Alcámez me acompañan cuando cuido la salud de mis animales y sus minerales me han ayudado a aumentar la producción de leche, carne y el porcentaje de preñez en mi ganadería. Por eso, cuando compro productos Alcámez, sé que estoy utilizando la mejor calidad, un excelente precio y un producto orgullosamente nacional. Alcámez, confianza y economía para su ganadería. Primera Feria del Caballo Ateniense. 12 y 13 de noviembre, 10 de la mañana en adelante. Redondel de Sabana Larga de Atenas. Show y exhibiciones de los mejores caballos del Cantón. Te esperamos. Desde R.P. Fierro. A continuación, Nobleza y Herraduras. Sección patrocinada por Alimento para Caballos CEUS. CEUS Nutrición Equina. Personajes en los caballos. Es uno de los temas que retomamos hoy y hoy estamos con un gran hacedor y domador de caballos, Maynor Álvarez. Bienvenido, Maynor, al programa. Roberto, muchas gracias a usted y a todos los amigos televidentes. Vamos a hablar sobre la vida suya. ¿Cómo empieza usted en los caballos? ¿A qué edad empieza a meterse en caballos Maynor Álvarez? ¿Como trabajo o como gusto por los caballos? No, no, como gusto. ¿En qué momento empezó a montar caballos de niño? Como gusto desde que nací, por la finca, por mi familia, que siempre hemos estado con ganado, con trabajo de fincas y caballos. ¿A qué edad hizo su primer caballo? Es importante, eso es interesante. Yo tenía 13 años cuando inicié con mi primer caballo hecho, un caballo, digamos, yo en ese momento le llamaba un caballo fino. Lo que ya yo podía, con ese caballo logré enseñarle piafé y por primera vez pude boquear un caballo, como le llamaba antes yo. Sí, sí, tenía 12 años. Yo siempre estuve con mis hermanos, con José Luis Álvarez, que ya no está con nosotros. Con Isaac, que es el que me ayuda siempre a mí, está conmigo siempre con los caballos. Entonces ellos siempre eran montadores y jinetes desde hace muchos años, desde que yo estaba pequeño, entonces siempre estuve con ellos. Antes de irme para la escuela, la tarea mía era dejar los caballos de las cuadras, que ya hubieran tomado agua, que hubieran comido alimento y paca. Era lo que yo tenía que hacer antes de ir a la escuela. Cuando regresaba de la escuela, tenía que volver a repetir la comida de los caballos. Y después de que llegaba a la escuela, cuidaba los caballos, pues también limpia las cuadras. Y siempre con ellos viendo el entrenamiento que ellos les daban a los caballos, desde muy pequeño. ¿Cómo debe empezar un hacedor de caballos a aprender? O sea, ¿cuál es el método para empezar a meterse uno? Uno tiene que ver, ver mucho y también traerlo. Yo siento que uno tiene que gustarle mucho, ser muy apasionado por los caballos, ya que es un trabajo muy duro y muy constante. También hay que iniciar desde cero, ¿verdad? Yo pienso que uno tiene que hasta aprender a limpiar una cuadra y aprender a bañar un caballo, a hacer nudos, amarrarlos, a estar muy bien en ese campo antes de montar. Lo que pasa es que a veces queremos, tal vez, ya montar un caballo o aprender a eso cuando lo hemos sabido de otras cosas. Eso es interesante, usted sabe. ¿Cuánto dura la doma de un caballo? A partir de que el caballo está chúcar y lo empiezan a coger, ¿cuánto dura la doma de un caballo para que esté perfectamente bien? Para llegar a la perfección, yo creo que se dura muchos años. Para llegar a, depende de lo que usted quiera, una disciplina, no sé, de perfección, cuesta mucho. Pero digamos que uno para domar un caballo, amansarlo, tenerlo bien puesto con un bocadito y que el caballo ya haga, que esté bien redondeado, que haga piafé y todo, si el caballo es habilidoso y todo, creo que lo tendríamos en un año. Totalmente terminado en lo que es eso. ¿Cuántos años tiene de ser domador, dice? Yo tengo 26 años. Ok. Y empecé cuando tenía 12 años, ya tenía mi primer caballo. Digamos que a los 11 años comencé a montar un caballo, como yo le llamaba en aquel tiempo fino. Ok, 14 años. Obviamente se ha venido perfeccionando cada vez más. Usted ha recibido cursos fuera del país, inclusive. Háblenme de los cursos dentro y fuera del país. Sí. Bueno, primero que todo, el conocimiento que obtuve con mi familia, que para mí fue muy importante. Tantos años desde pequeño conviviendo con esos animales. Luego, he aprendido mucho con los cursos, sí. Muchas clínicas. Tuve la oportunidad de ir a España. Y aún así, siempre con un profesor, Ángel Cid, que me ha ayudado muchísimo en lo que es la doma de los caballos. Y he estado con él cuatro veces al año. Él viene 15, 22 días acá a Costa Rica. Y entonces estoy los 15 días con él. Me llevo un caballo para donde él haga clases, que lo hacen en la clínica. La clínica es donde Don André Garnier, ahí en San Rafael de Ojo de Agua. Entonces me llevo un caballo para allá. Y estoy los 15, 22 días con el profesor. Y luego, así sucesivamente durante cuatro veces al año que él viene. ¿Cuánto le falta para terminar de aprender en caballos? Yo creo que eso nunca. Porque cuando aprendo, cuando siento que estoy aprendiendo, sé como que no sé nada. Entonces siento que estoy muy largo realmente de aprender, de saber todo. Creo que nunca, jamás. ¿Su mayor satisfacción es minor en los caballos? Son muchas. Y también hay momentos difíciles, ¿verdad? Cuando sabemos que un caballo no se pone. Los caballos son un mundo, todos son diferentes. A veces logramos éxitos con un caballo y con otro no sale lo mismo, ¿verdad? Pero me siento muy contento. A mí me gustan mucho las competencias de Iberos y las exhibiciones. Creo que cuando llevo un caballo y lo hago campeón, ya ahí. Y creo que es un reconocimiento al arduo trabajo, ¿verdad? Que uno hace con ellos. Entonces, cuando saco un caballo campeón, así sea jalado, es un premio muy grande para mí. ¿Como domador ha obtenido algún premio importante usted? Sí. Bueno, y gracias a Dios me han dado el premio de mejor jinete en varias ocasiones. Ahora, el de Liberia, me dieron también el premio de mejor jinete. Igual también el mejor jalador. Cuénteme una cosa, Maynor. ¿La labor suya como domador? ¿Usted se levanta, viene directo a RP Fierro? ¿Qué hace durante el día? Cuénteme. Yo estoy de lleno, sí. Ahora con Don Rubén. Ya tengo muchos años de estar acá trabajando con él. Que a él le debo mucho también todo mi aprendizaje con los caballos. Me ha dado la oportunidad de aprender, de conocer realmente lo que es la doma y lo que es el trabajo con los caballos aún todavía mejor. Yo estoy de lleno, yo me despierto en las mañanas y lo que hago primero es venirme para la finca y estar todo el día. Antes te contaba que ayer pasé hasta la una de la mañana con una potrita dándole leche porque la yegua no le bajaba leche. Y, Jay, por eso usted decía que antes de ser un jinete y antes de ser, tiene que tener mucha pasión porque el trabajo con estos animales es diario. ¿A quién es el domador que usted más admira a nivel nacional? Obracedor de caballos, como lo quiera ver. Yo creo que hay muchos, Jay. La verdad yo siento que todos somos buenos jinetes. Jay, hay montones. En Costa Rica hay mucha gente habilidosa. Sin embargo, tengo montones de amigos acá en Guanacaste y en todo el país. La verdad, admiro mucho a montones de jinetes. Entonces, la verdad, no sabría ni cuál porque todos los admiro mucho y los respeto. Hay unos que tienen una forma de pensar, otros con otra manera. Pero sí, sí admiro muchas personas, la verdad. Y creo que todos son muy buenos porque, Jay, aquí en Costa Rica hay grandes caballos. La verdad que se venden muchos caballos para afuera y eso es una forma de ver que hay mucho talento. Para darle a un caballo alta escuela, usted ya es un experto en eso, ¿cuál es la acción que hay que tomar? Las riendas, las piernas, talones, ¿por dónde va el asunto? Hay que trabajarlos mucho los caballos. Un consejo que le doy a todas las personas que les gustan los caballos, es que trabajarlos mucho a la cuerda, de a pie, que el caballo marque los aires muy bien. Porque a veces queremos enseñarles a los caballos cosas que tal vez ellos no están preparados. Y, Jay, por eso que todo es como... hay que darle mucha gimnasia, le llamo yo. Que el caballo esté muy bien puesto, con condiciones. Primero, que el caballo haga el paso, el trote y el galope bien. Porque, Jay, si no, imagínense, si no lo hacemos de a pie, mucho menos montado. Y a veces pensamos que galopar un caballo, o trotarlo, o ponerlo al paso correctamente es fácil, pero es bien difícil. Entonces, tener los caballos muy bien puestos a la cuerda. Y luego, enseñar mucha doma base. La doma base, que el caballo esté siempre redondeado, que esté con el cuello largo. Que haga ayudarles mucho en el trote levantado a los animales. Cualquier animal. En este caso, yo monto iberoamericanos. Pero mucha gente piensa que si montamos un caballo costarricense de paso, o un español, o un ibero, o lo que sea. Ahora, deberemos de darle esa doma base. Que el caballo esté muy bien puesto abajo. Y que muscule. Y ya luego el caballo lo pondremos donde usted quiera. Y ahí, si queremos a más, ¿verdad? Pero no podemos pasarnos eso. Yo llamo, no construir castillos en arena. Porque después vienen muchos problemas. Caballos que a veces renquean atrás, puntean. Y a veces pensamos, tal vez que es por dolor. Y vieras que no. A veces el caballo puntea porque ya está tan partido. Le llamo yo, que está tan arriba. Y los posteriores afuera. Entonces, tratar de mejorar esas cosas. Ok. Y el momento de ejecutar la alta escuela, ¿hay talones, piernas o riendas? ¿Cómo va el asunto? Sí, eso hay que tenerlo muy bien puesto con las piernas, el caballo. Que tenga un buen contacto en las piernas y un buen contacto en las riendas. La verdad es que hay mucha gente que llama que para los caballos hay que tener pulso. Pero yo, hay personas que me hablan del pulso y yo les echo la pregunta, ¿y qué es pulso para ustedes? Y a veces no saben respondérmelo. Yo siento que el pulso es el contacto que hay que tener en las riendas. De verdad, Mayno, lo felicito porque usted es uno de los mejores en estos momentos en Costa Rica. Y para que esté en una ganadería como es RP Fierro, pues ya eso es mucho que decir. Muchos campeonatos han salido de aquí de RP Fierro y demás. Solamente para terminar, un consejo para los niños que quieren ser caballistas. O sea, ¿qué les aconsejo usted? ¿Qué deben seguir? ¿Qué metodología y todo lo demás? Yo les aconsejo que sean bien apasionados. Que les gustan los caballos, que sean muy bien apasionados por esto. Que sean valientes, que sean humildes y que le echen muchas ganas. Y para mí montar caballos y llegar a esta ganadería era un sueño. Y ahora que estoy acá lo valoro mucho. Le agradezco a mi jefe Rubén Pacheco y que le echen muchas ganas. Mayno, muchas gracias y lo felicito de verdad. Para nosotros es un placer y un honor entrevistar a uno de los mejores caballistas a nivel nacional. De verdad que muchas gracias a ustedes por la oportunidad y haber pensado en mí. Me siento muy agradecido. Continuamos con más en TVAZ. León Somedina, Guitrín desde Isla Chira. A continuación en Toros de Antaño. Juntos por una noble causa, la novena edición del evento de beneficencia. Vuelve el evento a Palmares a beneficio de la Cruz Roja de Palmares y el Centro de Atención de Discapacitados Caipas de San Ramón. Recuerde, 3 de diciembre, 6 de la tarde, 6 agrupaciones, 12 toros de monta, toros del cacho, sorpresas, regalos y muchísimo más en el noveno evento de beneficencia en Palmares. Recuerde, 3 de diciembre, 6 de la tarde. Empezar el día con una buena alimentación es indispensable para su fiel compañero. En Zeus Nutrición Equina lo sabemos muy bien. Por eso le ofrecemos Zeus Black, Platinum, Platinum Extra Aceite y Gold. Alimentos diseñados especialmente para suplir sus necesidades, brindándole fortaleza y energía en sus actividades diarias. Confía en Zeus porque una buena nutrición se nota. Megatrópico. Alimentos balanceados, 5 estrellas para sus animales. Para cerdos. Para gallinas ponedoras. Para pollos de engorde. Para ganado vacuno. Para caballos. Megatrópico. Megatrópico. Porque sus animales se lo merecen. Acepte Costa Rica. Rompiendo barreras. No descuides su cabeza. Mejor cúbrase de la lluvia, del sol y de los rayos ultravioleta. O simplemente, vístase bien. Utiliza sombreros dragón, tu sombra protectora. Calidad, surtido y economía. Ventas al por mayor, al 2231-4482. Desde que amanece, Alcámez es el aliado perfecto para mi finca. Los productos Alcámez me acompañan cuando cuido la salud de mis animales. Y sus minerales me han ayudado a aumentar la producción de leche, carne y el porcentaje de preñez en mi ganadería. Por eso, cuando compro productos Alcámez, sé que estoy utilizando la mejor calidad, un excelente precio y un producto orgullosamente nacional. Alcámez. Confianza y economía para su ganadería. El paso del tiempo ha forjado lo actual. Aquellos hombres valientes que nos legaron su huella profunda. Aquellos toros que dieron pie a las grandes leyendas. Aceite Vegetal en su punto presenta Toros de Antaño. La jugada de Leonzo Medina Guitrín desde Isla Chira. Ahí lo tenemos. Y en esta primera ocasión lo presentamos en el Zapo de Hacienda Playa Hermosa. Esto fue en Higuito de San Mateo, un 19 de febrero del 2005. Le recuerdo nuestro Facebook a ZCR. Nuestro WhatsApp 8 8 23 27 37. Nuestro YouTube a ZCR minúscula. O nuestro número de teléfono para que nos lleve a su comunidad 24 52 22 03. Un montador que era muy particular en su forma de ser, en su forma de expresarse, en su forma de vivir la monta de toros. Persona muy, muy allegada a Z de Costa Rica. Le recuerdo venta de caballos de Santa Paula al 83 77 77 79. Lo más selecto del caballo costarricense. Estamos presentando la jugada de Leonzo Medina. ¿Qué hablar de Leonzo? Muchísima valentía. Muchísimo coraje. Muchísima determinación. No se le arrugaba a ningún toro. Y véanlo aquí en esta jugada. Esto fue en Cóbano de Punta Arenas en el Redondel Viejo. Qué gallardía de jinete de no querersele caer a este tremendo toro. De nombre El Capital de Playa Hermosa. Un 26 de febrero del 2005. Estamos hablando de más de 11 años de que se vivió esta jugada. Y Leonzo no quería caerse en esa jugada. Le da la validez para un primer lugar tanto al toro como al montador. Ahí lo tenemos. Un toro sumamente bravo. Este Capital de Hacienda Playa Hermosa. Desde la manga de salida. Ahí lo anduvo conectando. Aquí le sostiene la pata como se dice popularmente. Y qué forma de toro. Qué forma de hacerlo. Y este toro vivía ahí. Donde se hacen esas pacas en Hacienda Playa Hermosa. Al 2643 7363. Pacas de heno de trasbala. De la mejor calidad. Muy, muy bien hechas. Una gente que tiene muchísima experiencia por supuesto en Hacienda Playa Hermosa. Le seguimos presentando las jugadas. Y esta es en el Cangreja en Santa Rita de Nandayure. De Luis Alfonso Pepe Chavarría. Este toro de un gran amigo. Al cual le mandamos un saludo especialísimo. Para él y para toda su estimable familia. Allá en Los Ángeles de Tilarán. Luis Alfonso Pepe Chavarría. Ahí tenemos la repetición. Y con esta jugada. Alionso ocupó en ese evento en Santa Rita de Nandayure. Un tercer lugar. Y el toro también. El Cangreja de Pepe Chavarría. Debe estar contento Pepe. Con el triunfo de Zapriza. Les recuerdo que la talabartería de Beto Murillo. Que hace fajas, billeteras. Y todo lo que tiene que ver con trabajo sin cuero. Los invita a las fiestas de las juntas del 8 al 12. Y por supuesto al tope de beneficio de la Cruz Roja. Y esta jugada no podía faltar en la biografía de León Somedín. Y esta jugada no podía faltar en la biografía de León Somedín. En el borrachera de Pepe Chavarría. Esto fue en Sardinal de Carrillo. Un 7 de enero del 2006. Este toro en cruce con las razas Doran. Eso le da esa mancha y esa corpulencia. Por supuesto. Un toro calzado. Lo vemos. Y espectacular. Jugada le hace este toro de nombre. El borrachera. Por supuesto León Somedina. Con esa bailarina a la inversa. Que llega y que cierra los cachos. Nos vamos. Y se viene en un ternero en ese momento. León Somedín. Entronadora de Tilarán. Un 8 de abril del 2006. Y a la postre. Iba a ser el toro campeón nacional. En el peluquero de Don Misael Alemán. Que buen toro. Que grata sorpresa nos da este toro. El peluquero. Véanlo. Levantado contra la puerta. Bien sentado. Que cambio. Le hace un impasa ahí a la jugada. Pero lo continúa León Somedín. Y de muy buena forma. Les recuerdo. A CETCR88232737. Nuestro WhatsApp. Déjenos un mensaje. ¿Qué le pareció el programa? ¿Qué le parece la nueva programación de TVACET? En ese número. Nos puede dejar su comentario. Y por supuesto. Al 2450. ¿Qué le parece la nueva programación de TVACET? No sé. ¡Suscríbete al canal!